Hay unidad, hay unidad, hay unidad, hay unidad. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo es? Hola, soy Borja, ¿cómo estoy? Hola, ¿cómo estás? ¿Quieres tu話? ¿Puedo hablar con Lucía? ¡¿Es tu que te voy! Bueno, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo estás? ¡Santio, ¿cuánto de la estudiación! ¿Cuánto de la estudiación? ¿Puedo hablar con mi? ¿Qué es tu día? y al final que está en 2019 se le han calculado la individuación y la subs enfercerao . Y nos brinda desde como es la verdadera que hacer un departamento de coordinator y las juntas de control tuvieron. En el hogar importante, se conocemos la edición de mí que era el resto delánhmo, se dieron una invadida con laценτηología también. y 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 En estos 40 o 50 minutos que estaré aquí lanzando, lo que yo pretendo es daros una idea general de por qué pasa lo que pasa y por qué lo que se está proponiendo no es necesariamente lo que resuelve los problemas que realmente tenemos. Y muchas veces los promotores de estos proyectos alternativos, de estos planes de transición, tampoco ellos están haciendo lo que sería lo mejor y más conveniente ni siquiera para sus propios intereses, pero sí que lo que se propone es lo que en principio parece continuista con lo que había. Entonces, hay varias ideas que os quiero transmitir con cierta claridad y con cierta fuerza, evidentemente no puedo detallarlas muchísimo y además tampoco os puedo presentar ensaladas de gráficos mostrando un montón de datos, lo cual en el fondo yo creo que es mejor, a veces la expresión será meramente por la palabra, es la manera más simple de intentar transmitir ideas simples aunque perdamos la vista de los detalles. La primera cuestión que esta la sabéis es que estamos en medio de una situación de una crisis ambiental grave a nivel de todo el planeta, una de sus manifestaciones es el problema del cambio climático que en los últimos años ha ido agravándose, ha ido empeorando y es un proceso que va a seguir empeorando a lo largo de las próximas décadas. Entonces, sabemos, por estos patros sabemos que tenemos una evidencia muy clara, que la mayoría del incremento del CO2 que vemos en la atmósfera proviene de la actividad humana, esto es fácil de saber, esto simplemente pues haciendo adaptación de carbono 14, podemos saber cuánto para el carbono fósil hay en la atmósfera y además coinciden pues con las extracciones de combustibles fósiles que estamos realizando y sabemos desde hace casi 200 años que el incremento de la concentración de gases de efecto invernadero lógicamente favorece que la atmósfera retenga más radiación solar y eso hace que el planeta pues se caliente y que su clima se modifique porque el calentamiento no es lo que describe realmente la situación, lo que describe es que se queda retenida más energía al sol y eso modifica los patrones del clima. Y eso favorece, por ejemplo, un cambio de la circulación general, que los patrones de viento no son los habituales, los patrones de lluvia no son los habituales y eso sí, en promedio, la temperatura del planeta va aumentando, pero eso no describe la complejidad de los fenómenos que están teniendo lugar. Y este efectivamente es uno de los problemas ambientales que tenemos, está bien documentado, está bien conocido, está bien modelizado, tenemos muchas incertidumbres, por supuesto, pero las tendencias generales las conocemos bien y hace mucho tiempo que las conocemos. Y sabemos perfectamente por dónde vamos y no es por el mejor camino que podíamos ir. Sin embargo, es interesante, mientras se pone el foco en el problema del cambio climático, se pierde de vista los problemas ambientales que tenemos. ¿Y qué otros problemas ambientales tenemos? Pues mira, hace cosa de 15 años un grupo de investigadores identificó lo que se llaman las fronteras planetarias, que son pues nueve, digamos, fronteras o de problemas ambientales que podríamos tener, que tenemos de hecho, y que nos interesa no pasar a la zona de seguridad en ninguno de esos nueve. Hay uno que aún no sabemos calcular, que es lo que se llama la carga de aerosolos en la atmósfera, que sabemos que genera toda una serie de problemas. De los ocho que sabemos calcular, y como digo, tenemos que mantenernos dentro de la zona de seguridad a todos ellos, porque basta que uno se descontrole para que pudiera acabarse en un peligro para la continuidad del espacio humana, pues como digo, de los ocho que sabemos calcular, hemos sobrepasado el límite en cinco de ellos. Basta con uno para exterminarnos y nos hemos pasado en cinco. Y el cambio climático, pues uno de ellos no es el que está peor. No es el que está peor. Entonces hay un exceso de focalización en el problema del cambio climático, que es un problema agrario, es un problema muy serio, pero es que, por ejemplo, está peor la biodiversidad. La biodiversidad es fundamental para el mantenimiento de los ecosistemas, es que podría colapsar todo el ecosistema terrestre, y entonces nos sacaríamos nosotros aquí solo, sin alimento y sin nada. Está también peor el problema de los ciclos biogeoquímicos, que son fundamentales justamente para la continuidad de la vida del planeta, y está peor el problema de la contaminación. Pues obviamente se ha dado mucho el problema de los plásticos, que entran por todas partes y que modifican el funcionamiento de nuestro propio organismo, pero también está para los metales pesados, y de las sustancias orgánicas persistentes, y otras tantas cosas que entran por diversas vías en nuestros organismos y que nos afectan. Estos tres límites están peores que el problema del cambio climático. No parece que el problema del cambio climático no tenemos de mal, es que hay otras cosas que también hay que mirar. Muchas veces, justamente cuando estos movimientos espontáneos que están surgiendo por todas partes, sobre todo en su delocra, en el pasado español, son movimientos que en el fondo muchas veces lo que pretenden es, oye, cuidado, no solamente hay que luchar contra el cambio climático, hay que preservar la biodiversidad, hay que preservar los bosques, los sectores naturales, y tienen razón, porque todas estas cosas también se sabe que son importantes, pero parece que ahora todo el problema está en el cambio climático, todo el problema está en la descarbonización. Hay una razón para esto, hay una razón para esta focalización, esto que se llama visión en túnel de carbono, en que el único problema que parece que hubiera fuera el cambio climático y la única solución que parece que hubiera fuera intentar mitigar las emisiones de CO2, que todo el problema está en la descarbonización, en cuya nuestra economía evita menos CO2, y está en que estamos sufriendo un problema que también era conocido, pero del cual no se ha rompido. Yo hablo en el libro este de Petrocalipsis y en Sin Energía, y en las partes que he escrito en el blog y demás, pero es un problema que durante mucho tiempo se ha considerado un no-problemago, de lo que no se quería hablar. A pesar de que hace 50 años que nos avisaron que venía este problema y que además se daría más o menos en el momento que se está dando que se haga. Y el problema en cuestión es que hay un agotamiento de los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles, el petróleo, el carbón y el gas natural, se sabían perfectamente que se iban a poder extraer el autismo concreto, se llegaría a un máximo de extracción y a partir de aquí empezaría un proceso de declive. Y no es que de repente un día te quedas sin petróleo, estas imágenes un poco tontas, un poco infantiles, de cómo se extrae el petróleo. El petróleo no es como una barrica que tú abres el grifo y vas abriendo y en un momento sale la última gota y se ha acabado. O sea, sí, la extracción de petróleo sigue una curva, aumentando, llegas al máximo técnico de lo que se puede extraer y a partir de aquí empieza a bajar. Esto ya está pasando. La extracción de petróleo del pueblo convencional, que es el petróleo de toda la vida, aunque siempre se dedicó petróleo, eso llegó a su máximo de extracción en el año 2005. Hace 18 años que tocamos máximo de extracción de petróleo crudo. Entonces se llegaba a producir 70 millones de barriles, cada uno de ellos con 159 litros, 70 millones de barriles diarios. Es lo que se producía y se consumía en el mundo en el año 2005, de petróleo crudo convencional, que es el petróleo de toda la vida. Entonces se le iban a producir 70. Ahora estamos por los 60 y bajando y cae y baja más deprisa. Para compensar que el petróleo crudo convencional, que no subía más, se introdujeron otras cosas, que algunas habéis oído hablar de ellas, que más o menos se parecen al petróleo. Y le llamamos petróleos no convencionales. Otras cosas que funcionan aproximadamente como el petróleo. Y que fundamentalmente son los biocombustibles, habéis oído hablar mucho de ellos, porque una parte de lo que se pone en la gasolina es biodiesel o biotanón, y estás obligado por leer. Esto en un momento dado se dejó de promocionar porque se vio que no se ganaba energía con ellos, que más o menos la energía que utilizas para producirlo es la energía que luego te dan, con lo cual no se dan cuenta. Otra cosa que se introdujo masivamente en su momento fueron los combustibles pesados de Venezuela, extra pesados de Venezuela y de Canadá, las arenas bituminosas, los petróleos de la cejada y el inoco. Esto pronto se vio que también tenía problemas de rendimiento, y además hay mucha agua y otros recursos. Y al final tampoco se pudo incrementar mucho su producción. Y lo último es el famoso fracking, que en su momento también, que en concreto buscaba y levantó muchas ampollas, aunque aquí lo que se buscaba era gas, porque petróleo realmente nunca hubo. Donde había petróleo, sobre todo, era los Estados Unidos. Lleva a un máximo de producción. Muchas empresas se aburran porque no es un negocio rentable producir petróleo por fracking. Y ahora estamos viviendo un poco la fase última, el último apogeo que ha experimentado, sobre todo por las empresas que están explotando, lo que los activos se quedaron de las quiebras de los últimos años y que allá también empiezan a flaquear. Y ya no queda nada más. Ya no queda nada más. El hecho es que si contamos lo que es el petróleo de verdad, el truco convencional y estos no convencionales, el máximo total fue en 2018. Hace cinco años. Y esto, pues con la pandemia que ha quedado todo y simulado, pero la producción de petróleo total, contando lo convencional y el número convencional, cae desde entonces. Ya cae un 3,1% y este año pues caerá un 3 o un 4% adicional. Y de aquí a 2025, pues no sabemos cuánto va a caer, pero puede caer mucho, mucho. En las peores previsiones se está dando de caídas entre el 20 y el 50% en el 2025. Que para que os hagáis una idea nos hayan visto estas caídas desde la segunda guerra mundial que el consumo cayó un 20% y llegamos entre el 20 y el 50. Entonces tenemos un problema de narices, un problema enorme. Y además, no se está manifestando por igual en todos los combustibles que se sacan del petróleo. Lo que más está faltando es diésel. Es lo que cae más deprisa, en particular, porque aquellos petróleos no convencionales, muchos de ellos no son buenos para sacar diésel. Y además tendríamos que haber hecho adaptaciones a refinerías que no las han hecho porque saben que esto se está acabando. Porque esto se está acabando. Las petróleas se están reduciendo su inversión desde el 2014. Rapsol la ha reducido en un 90%. Saben perfectamente que esto se acaban. Que luego lo reconozcan. Y van a otras cosas. Y entonces estamos en esta fase de ir a otras cosas, ¿no? En todo caso, el petróleo, como digo, está cayendo. Si contamos todo lo que se llama petróleo desde el 2018, si contamos el petróleo mejor desde el 2015, no son noticias frescas, esto no habrá que pasar. Y esto está causando problemas en cascadas. En muchos países del mundo, aunque aquí no nos demos cuenta, hacía un reportaje de la BBC, al final, el año pasado, que mostraba que hay revueltas en 96 países en todo el mundo, incluso antes de que empezase la guerra de Ucrania, que evidentemente no han perdido todo. 96 países, es decir, 25 que hay en el mundo. Algunos han colapsado, como Sri Lanka, que ahora mantiene la India, para que no acaba de colapsar. Sudáfrica, que está colapsando. Pakistán, que está al borde del colapso también. Esto a nadie le importa, porque no está pasando aquí. Pero poco a poco va a llegar aquí. Aquí se está manifestando que, como hay menos diésel, todo va más caro, el transporte va más caro, la estación de materias primas va más cara, también afecta a la agricultura, está afectando a todo progresivamente. Y aquí no notamos que va a venir la inflación, las materias primas llegan más tarde, no siempre llegan, etcétera, etcétera. El problema es que esto no solo pasa con el petróleo, el carbón está más o menos ya llegando a su máximo, ahora es natural, le falta unos años, pero ya no mucho, y el uranio cae a esa. El uranio es lo que peor se comportaba, es porque ya sabía que iba a ser así, y cae a un ritmo rapidísimo. Desde el año 2016 se ha caído un 24%, y el día es que va a seguir cayendo y muy rápido. Y entonces este le plantea un problema enorme a Europa que no dispone de recursos naturales propios. necesita de alguna manera mantener su consumo de energía y ve que lo que son los combustibles tradicionales que han sustentado la economía europea están entrando en un proceso inevitable de deprive, que se va a hablar durante años y durante décadas incluso, pero que ahí vamos a disponer menos de esta energía. Y entonces uno para repente necesita hacer una búsqueda de nuevas fuentes de energía que no existe. De momento para salir al paso incrementa el consumo de carbón, aunque eso contradice toda la legislación europea en materia de lucha contra el cambio climático. Y al mismo tiempo, aprovechando la pandemia, se aprueban estos famosos fondos de Generation que le dan una cantidad inusitadamente elevada a España que es mayor que la que le correspondería tanto por población como por PIB. Y esto se hace con una idea muy buena que tiene la demanda. Y vamos a conseguir convertir España en un sitio de producción de energía renovable para mantener la matriz industrial alemán. Y este es el objetivo. No sé si tengo que hablar así. Todo el modelo del despliegue salvaje que estamos viendo responde a esta inyección enorme de capital porque el 37% de los fondos de la plantación de resiliencia, de los Generation, tienen que ir destinados a la descarbonización, que al final quiere decir proyectos de energía renovables. En Europa, desde Europa, se está inyectando enorme cantidad de dinero hacia España con el objetivo de que básicamente alfombremos el territorio con plantas fotovoltaicas y renovables. Y esto está pasando en todo el Estado español, no pasa solo aquí. Yo estoy dando charlas continuamente por todas partes. Es un programa siendo repetida, además, multiplicación de proyectos, que hace difícil a las asociaciones originales a las celebraciones, muchos proyectos fraccionados. Como además se nos llegan a 50 megamartios, pues se gestiona a nivel autonómico, si no es la señora Ministra de Industria. Entonces, es un problema repetido. Se está dando por todas partes. Porque este es el plan. En medio de la situación tan crítica que estamos teniendo, la solución de Europa es vamos a pisar a fondo el pedal de la energía renovable. Cualquiera que haya seguido la revolución del sector renovable durante las últimas décadas, sabrá que hubo varios momentos de boom más importantes que se vivió a principios del siglo XXI y que acabó en algún momento, hacia el 2010-2011, que ahí empezó a perder el fuelle. Y no perdió el fuelle por casualidad. Empezó a perder el fuelle porque se vio que era muy difícil integrar más energía renovable en el sistema eléctrico español y se vio que era muy difícil conseguir aumentar el consumo de la electricidad. Y es que cuando uno empieza a mirar con detalle cómo funciona este modelo de transición renovable que se está vendiendo como si fuera lo único posible, nos encontramos que tiene muchas limitaciones. Es un modelo que técnicamente está lejos de ser aquello que se dice que es. Las principales limitaciones, yo lo explico siempre en las charlas, son cuatro. Una, que no puede producir tanta energía como se va a entender porque hay limitaciones en la energía que nos proporciona el planeta y que se pueda aprovechar. Esto no quiere decir que la cantidad de energía que se pueda aprovechar sea muy grande, de hecho, es muy grande y daría sobradamente para cubrir cualquier necesidad razonable de una sociedad como la nuestra, pero en todo caso no puede crecer hasta el infinito y más allá y a veces te encuentras con interacciones insospechadas. Segundo limitación, importante que tiene, y este es más importante aún, es que todos estos sistemas dependen de materiales que en el planeta no son abundantes. En particular, por ejemplo, si hablamos de las placas fotovoltaicas, dependen de plata y de telurio, y la plata está precisando de arretar al medio del planeta, se necesita para los conectores de las placas. No es que no se puedan hacer placas sin plata, pero son mucho menos eficientes. Y no es que no se puedan hacer placas suaves sin telurio, pero son mucho menos eficientes. Y luego tenemos el problema de todos los sistemas de almacenamiento que utilizan litio, manganeso, níquel, cobalto, que tampoco son tan abundantes. O luego el cobre, que estamos llegando a la máxima producción de cobre del mundo, que tampoco hay cobre suficiente como para que todo el planeta haga la transición a peso de un tiempo. Esto hace tiempo que se sabe. No hay letales suficientes para que este modelo de renovable, que se basa, un modelo renovable muy tecnológico, y que se basa en una extracción masiva de materiales que no son tan abundantes en el planeta, no hay suficientes materiales en este planeta para que todo el planeta haga la transición al mismo tiempo. Y esto, la propia Agencia Internacional de la Energía, a su manera, lo reconoce, en particular, un informe que se ha formado en el 2021, en el que decía, básicamente, daba varias recomendaciones, y una de ellas era, recomendaba a los países de la OCDE, que hiciesen un acopio de metales estratégicos, lo que es una invitación al acaparamiento, en plan, a lo mejor no hay para todo el mundo, pero que nosotros hagamos la transición y la gastón, no, pero es de por saco, no es de por saco, no es de por saco. Que es una visión bastante cutre, de cómo hay que hacer las cosas, por dos motivos. Uno, porque seguimos dependiendo de ciertos países que nos proporcionan esos minerales y si esos países se ocumben, porque no pueden hacer la transición y se van haciendo las cosas, y nos va a proporcionar ese litio, ese cobalto, ese cobre que necesitamos, ¿no? También hay que pensar que no solo necesitamos a nosotros mismos sino que nos está proporcionando el material. El otro problema que hay es que todos estos sistemas de generación de energía renovable tienen un tiempo de vida que pues hace unos 20 a unos 30 años. Entonces, cuando acabe su vida y tiene que reconerlos, ¿de dónde vamos a sacar ese material? Porque la gran problema que tenemos es que el reciclaje se recica muy poquito. A nivel del mundo, hay un reciclaje en medio, todos los minerales que estamos usando están alrededor del 14%. Hay cosas que se reciclan mucho, como el plomo, que están por encima del 80% y cosas que se reciclan muy poquito, pues como el oro, la plata, el níquel, porque es difícil de reciclar. Es que el plomo reciclaje es que consume mucha energía. Entonces, al final, vamos a ver la pescarina que se guarda con la reciclaje. Tienes mucha energía para producir esos sistemas para producir energía y al final no sabes si te acabas abriendo a cuenta o no. Y este es, desde luego, uno de los valores de Aquiles que tiene este modelo de transición renovable. Una fuerte dependencia de materiales que no son abundantes y que no son tan fáciles de reciclar para unos sistemas que tienen un tiempo de vida que luego se agota y que haces después. El tercer problema que tienen los sistemas de generación eléctrica renovable, lo que llamo la renovable eléctrica industrial, es que siguen teniendo una dependencia muy importante de los combustibles fósiles aunque se pretenda lo encontrar. Se pretende hacer creer que superamos la dependencia de los combustibles fósiles apostando por estos sistemas. Pero a día de hoy nadie ha conseguido cerrar el ciclo de vida de cualquier sistema renovable, ya sea un parque solar o eólico o una central biolética incluso haciéndolo solamente con energía renovable. Al final acaba intermitiendo en todos los procesos acaba intermitiendo energía fósil tanto la extracción de los materiales en las minas, todas las fases del transporte, la utilización de maquinaria pesada, la elaboración de las piezas en las fábricas, la instalación, el mantenimiento y eventualmente el desmantelamiento. En todos estos procesos interviene de una u otra manera energía fósil. Y si se intentase quitar completamente ese petróleo en forma de diésel que entra ese gas natural que se utiliza para las ondas a temperatura, ese cargón que se utiliza para hacer el acero y otras cosas, si se quitase toda la energía fósil y si intentase hacer todo con procesos con energía 100% renovable, algunos de estos procesos se volverían tan poco eficientes que cuando contases toda la energía que interviene en el proceso, a lo mejor en vez de ganar energía la pierdes. En vez de crear fuentes de energía lo que necesitas es crear sumideros de energía. Y eso lleva a los autores a plantearse que estos sistemas son simplemente extensiones de los combustibles fósiles. Funcionan mientras hay combustibles fósiles alrededor que nos permiten utilizarlos. Y algo de eso está pasando ahora mismo. No lo vemos en el sector de la fotovoltaica porque es un sector muy destruido hace ya muchos años que se dejó que las compañías chinas barriese prácticamente toda la producción de placas dominan el 86% del mercado las fábricas que había en el Estado español cerrado porque no pudieron competir con las fábricas chinas y esto se permitió. Y entonces el sector fotovoltaico no lo vemos tanto. Aunque sí que vemos que China últimamente está diciendo que no seamos muy tontos que a lo mejor las placas son las que dan ellos para ellos. Dependemos del mercado chino de fabricación de placas fotovoltaicas porque son los que dominan al mercado. Pero el sector de los aerogeneradores es un sector que todavía tiene grandes empresas occidentales las cinco más grandes cuatro son occidentales entre americanas y europeas pues nos estamos encontrando que están llegando a situación de inviabilidad. Entonces es curioso porque en un momento en el que hay un gran desfile de instalaciones de parques eólicos uno mira los resultados económicos de estas cuatro grandes compañías occidentales el año pasado y son absolutamente desastrosos. Vestas una compañía que hasta hace tres años era la más grande del mundo perdió el año pasado mil quinientos millones de dólares que esto equivale aproximadamente a unos doce años de beneficios. Una empresa que pierde de mil años de beneficios únicamente está quebrada. Entonces bueno pues se están pensando que la podrán apuntar de alguna manera o que se está explicando pero lo hecho es que el año pasado perdió mil quinientos millones de dólares. Pero si vamos a ver por ejemplo si en esta mesa el año pasado perdió dos mil millones de dólares y eso pasando con un concurso de acreedores y después con un concurso perdió mil millones. Y si vamos a generalmente la división de la aerónica el año pasado perdió dos mil doscientos millones de dólares. La que perdió menos porque está más pequeña fue Nordex que perdió solo doscientos millones de dólares. Y una buena gran parte de las pérdidas se debe al hecho que le pasa como le está pasando a tantos sectores industriales al encarecimiento de las materias primas el transporte etcétera etcétera como le está pasando pues a la mayoría de la actividad industrial. Y eso pues se está llevando a una situación en la que claro a lo mejor el precio del kilovatio al instalado pues a lo mejor el kilovatio al instalado a lo mejor es más alto de lo que se estaba preveyendo y a lo mejor resulta que todo esto no funciona como se está rediciendo y a lo mejor hay que hacer un cambio de todo el paradigma de todos los números de todos los excels que he visto tanto del plan nacional integral de G prima español o por ejemplo la prospectiva de la tecnología y imagina los claves que hay aquí que a lo mejor muchos de esos números no tienen sentido cuando los aterrizas en la realidad resulta que todo es mucho más complejo y más claro lo que pensabas y este es el tercero de los problemas que nos encontramos la dependencia de los combustibles fósiles que en particular están llevando a la situación actualmente en la situación cada vez de más falta de diésel entre otras cosas de inviabilidad entre todos estos sistemas cosa que en segundo momento se va a ir singular y aquí vamos a ir y aquí vamos a montar los macroparques además como sabemos los generadores enormes que no sabemos de cómo vamos a hacer ni si la ingeniería va a funcionar o no pero te prometen que sí que todo va a funcionar bueno están teniendo problemas con parques que estaban hace 3 y 4 años que están reventando y son mucho más pequeños los aerogeneradores pero bueno y como digo este sería el tercero de los grandes problemas que nos plantean pues estos sistemas que muy fácilmente les han llevado a la bancarrota y vamos a dejar los proyectos a lo que voy a hacer mientras evidentemente también se hace sobrevolsado la subvención el cuarto problema que tenemos con los sistemas de generación renovable eléctrico es un problema bastante curioso y es que si uno escucha toda discusión sobre la transición renovable parece que todos tenemos clarísimo que el futuro es la electrificación hasta el punto de que mucha gente se puede pensar que la electricidad es la forma de consumir energía preferida en nuestra sociedad recordemos la electricidad no es una fuente de energía es una forma de tener energía se produce típicamente consumiendo energía es lo que se llama una energía final lista por el consumo sería pues como el 10 de gasolina es una transformación del petróleo para poder ser usado pues la electricidad es una transformación de otras formas de captar la energía para ser utilizada finalmente y como digo y como digo si uno oye todo lo que está diciéndose siempre parecería que la electricidad es la manera preferida de consumir la energía en nuestra sociedad pero es mentira es una forma minoritaria a nivel del planeta a nivel del mundo en forma de electricidad se consume solamente el 20% de la energía final no es la manera preferida de consumir la energía de hecho el que un tercio de toda la energía en el planeta y es más en el estado español que va a ser hasta un 50% son los combustibles derivados del petróleo y todavía el gas suele pasar por delante de la electricidad en muchos países entonces para empezar ese es un 20% a nivel del estado español el consumo de electricidad representa un 23,6% del consumo de energía final en línea con porcentajes similares en otros países occidentales tenemos por tanto que incluso los países más desarrollados más electrificados tenemos un 78% del consumo de energía final que no es eléctrico y aunque es posible aumentar el consumo de electricidad haciendo cosas que por cierto no se hacen como por ejemplo poner más trenes eléctricos que sería la más eficiente incrementar el consumo para cosas útiles pero eso no se hace curiosamente pero en todo caso sabemos que hay un porcentaje bastante grande de consumo de energía final que es difícil o incluso imposible de electrificar y sin embargo hablamos a todas las horas que la clave está en producir más y más electricidad la otra cosa que resulta sorprendente respecto a esta fiebre del todo eléctrico es que si uno mira el consumo de electricidad en España en la Unión Europea o el conjunto de la OCDE este consumo de electricidad está cayendo desde el año 2008 tampoco son noticias frescas hace 15 años que el consumo de electricidad cae lentamente pero cae y hasta entonces subía y subía a un ritmo 2 y 3% anual y sin embargo desde el 2008 desde hace 15 años está cayendo lo cual plantea una cuestión interesante ¿no? cómo es posible si tenemos un montón de sistemas de generación de electricidad más de los que necesitamos y el consumo cae ¿cómo es posible que suba el precio de la OCDE? pero bueno esto ya es un motel esto es una cosa distinta que tiene que ver con cómo se fijan los puertos que también es interesante ¿no? en cualquier caso si vamos a hablar del estado español nos encontramos que hay 118 gigawatios de potencia instalada para cubrir una demanda que en promedio es de 26 gigawatios todo es 118 para cubrir 26 de demanda media con picos de consumo en invierno y en verano de 41 gigawatios es verdad que tiene que haber cierta redundancia en el sistema porque no siempre sopla el viento no siempre hace el sol de noche pues no hace el sol lógicamente ya es más duplado si el invierno la disolación es menor e inclusive las centrales nucleares algunas veces tienen que parar para mantenimiento para recargar el combustible lo que fuere con lo cual tienes que tener cierta redundancia pero hombre posiblemente para cubrir 26 gigawatios con 80 gigawatios y estrados bien gestionados tendría que dar de sobras tenemos 118 y estamos hablando de que vamos a instalar 56 más de 2030 y sin mirar los proyectos se está hablando de muchísimo más y la pregunta es ¿para qué? ¿para qué? si no nos entran si no nos caben todo se basa en la idea de que vamos a implementar fuertemente dos tecnologías que nos van a permitir incrementar enormemente nuestro consumo de electricidad dos tecnologías principalmente hay otras pero son dos que se hablan a todas horas la primera ya sabéis es el coche eléctrico de la cual se ha hablado hasta la salida últimamente curiosamente se habla menos del coche eléctrico pero bueno pues esta era un poco la gran esperanza ¿qué sucede? pues ya lo estamos viendo los coches eléctricos son más caros tienen unas prestaciones no son tan fáciles de cargar claro depende de materiales que son escasos implica una gran infraestructura para que se requieren también muchos materiales no tan escasos pero se requieren muchos materiales con lo cual ya se está viendo un poco el problema que se plantea con el coche eléctrico que no es una cosa que sea fácil de masificar yo siempre lo comento estuve hace unos meses en una mesa redonda en un congreso internacional de movilidad y en esta mesa redonda pues estaba el director de la Autoridad Metropolitana de Transporte de Barcelona y dos representantes de dos empresas uno que era la mujer y yo que estaba ahí en pospazos de Pepito Garifero como siempre y tal y es bastante interesante porque las empresas del sector tienen clarísimo que además es tomar en línea con las políticas que están promulgando la Unión Europea que el futuro no es la propiedad del coche sino la provisión de lo que se llaman servicios de movilidad es decir que la gente pueda acceder a aquello que necesitan para moverse aunque eso no implique que posiera el coche y entonces hablan de métodos de carpooling car sharing con aplicaciones con historias y a veces combinado con el transporte público y de hecho pues poco a poco el modelo al que nos vamos a encaminar y cada vez se va hablando más abiertamente y por ejemplo veía una noticia en el ABC y hay algo interesante para ver en el cual se dice que el 96% de los coches están parados los coches están parados al 26% del tiempo que es lo que sucede entonces bueno no sé tanto hasta qué punto pues tiene sentido comprar un coche para utilizarlo solamente el 4% de su tiempo disponible a lo mejor de todos los modelos más eficientes y es curioso porque esto apunta a muchas cosas que se ve en muchos movimientos que se ven en el sector planes que tenían hace ya unos años los que contemplaban la posibilidad de ser un descenso del 95% la producción pues ir a una menor producción de coches con otro modelo de propiedad que la gente más rica pues tendrá coche y los demás pues iríamos a otros modelos diferentes de utilización que eso por sí mismo tampoco es mal porque quizás uno son más eficientes de los recursos si se gestiona bien claro si lo gestionamos como siempre pues ya veremos pero claro que es un gran shock cultural es decir la gente deja de poseer el coche para que si recubren los servicios de movilidad pues vale pero es que esto es un poco hacia donde se va porque ya se está viendo que otra cosa no es posible os acordaréis que hace unas semanas hubo una gran polémica porque la Unión Europea hablaba de que se iba a prohibir la fabricación y venta de coches con motor de combustible interna en el 2035 y a Alemania por subito en el cielo y al final todo se bajó diciendo bueno se permitirá el uso de combustibles sintéticos que por cierto el sol tiene un plan que creo que va para producir combustibles sintéticos yo solamente os diré combustible sintético es la idea de que vas a recoger CO2 del aire lo vas a mezclar con el hidrógeno que se ha extraído del agua y entonces pues nada tú vas a reconstruir la molécula un proceso de norma ambiente ineficiente como no puede ser de otra manera porque la termodinámica te impide que el proceso sea muy eficiente en el caso de combustible sintéticos ahora mismo producir un litro de combustible sintético vale 1500 euros claro yo me imagino y en la hora se me va a ir diciendo lleno por favor incluso aunque se mejore mucho la eficiencia imaginando que toda la tecnología perdona ese montón estás hablando siempre de varias decenas de euros por dentro fijo seguro lo cual no es no tiene un sentido pero todo me soy muy tranquilo yo dije esto es como si me dice no no os preocupéis porque podéis utilizar el tipo de unicornio para llevar los coches y yo pues chico de mí no me cuentes mi conga pero bueno entonces en todo caso el modelo del coche eléctrico no se puede masificar el coche eléctrico puede ser para algunas cosas pero evidentemente no podemos ir a modelos de 1400 millones de coches eléctricos en el planeta con 400 millones de coches con motor de combustible interna la otra tecnología que nos tendría que permitir incrementar nuestro consumo de electricidad en contra de lo que ha pasado en los últimos 15 años también la estáis oyendo hasta la sopa y estoy seguro que cada día os desayunéis con vuestro vaso de hidrógeno verde porque esto está todos los días en las noticias esto es el futuro a veces dicen es la fuente de energía del futuro la primera observación el hidrógeno no es una fuente de energía no existen minas de hidrógeno en el mundo hay como cosas anecdóticas que llaman que el hidrógeno natural son cantidades residuales y de difícil explotación el hidrógeno mayoritariamente la idea es producirlo típicamente por electrolisis es decir utilizando una corriente eléctrica para romper la molécula de agua y separar el hidrógeno del oxígeno ¿vale? si la electricidad que se utiliza es de origen renovable entonces hablamos de hidrógeno verde si no pues le ponemos otros colores ¿no? primer problema que plantea esto el proceso de electrolisis es muy ineficiente se pierde energía en el proceso recordemos esto no es una fuente de energía hay que gastar energía para producirlo y el rendimiento del proceso es bastante malo las mejores plantas de electrolisis del mundo tienen rendimientos alrededor del 50% hay un 20-30% de energía que se gastan en la electricidad pero luego hay otro 20-30% que se gastan en calentar el agua que esto nunca te lo explican el agua hay que ponerlo a 80 grados ese consumo de energía que típicamente se hace quemando gas pero esto no lo vamos a decir entonces suponiendo que lo pones a febrades cuando se usa resistencia y se ganas en el agua lo puedes saber pues cuando cuentas toda la energía en la entrada de la planta el rendimiento se sitúa en el agua del 50% pierdes la mitad de la energía vale si este hidrógeno lo utilizas después para usos industriales bueno pues yo creo que ahí puede tener un cierto sentido pues para el mercado industrial para procesos químicos y además va a ser más caro que el gasto natural que se utiliza hoy en día para hacer lo mismo pero bueno que en el futuro tampoco también pues gastan pues en donde será una manera de hacerlo o sea más cara o una producción más moderada pues puede tener cierto sentido pero no nos olvidemos que al final la idea que tiene Alemania en la cabeza es vamos a utilizarlo para la maquinaria pesada porque ya saben que no podemos hacer tan grandes eléctricos ni establas de tener nada que se parezca porque las baterías son enormes y eso no funciona y ahí nos encontramos con otro problema y es que porque se utiliza para vehículos pesados sobre todo el rendimiento es abismalmente bajo porque primero tienes que comprimir el hidrógeno a 700 atmósferas para que aquello tenga una densidad energética suficiente pierdas energía pero es que antes tienes que haber refrigerado el hidrógeno por entrar al sur bajo cero porque se nos calienta demasiado y pierdas energía luego este hidrógeno se consumirán una pila de combustible las más eficientes del mundo lleva el platino que por cierto es escaso y tienen eficiencias del 50% pierdas la mitad en este proceso por tanto y luego la cumula sin depósito se va perdiendo y además esto va a pasar la batería y luego el motor eléctrico y cuando tienes todo en cuenta pues te das cuenta que los rendimientos están alrededor del 10% ó menos son rendimientos muy bajos y este es un poco el modelo que se pretende vender como la solución del futuro Teresa Rebeck un comentario a principios de este año que yo creo que fue muy oportuno y es decir bueno el hidrógeno que está muy bien vamos primero a ver si nos apostatemos nosotros y luego ya veremos si vamos a exportar y sin embargo todas horas estamos oyendo que vamos a exportar el hidrógeno verde hacia Alemania que son los que lo quieren y esta es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza no tiene ni pies ni cabeza por varios múltiples primero la baja eficiencia de hecho a mi me hace gracia cuando hablamos de la lucha contra el cambio climático y se citan los informes del IPCC del panel intergurnamental del cambio climático pero citamos lo que nos da la gana porque por ejemplo en la última revisión del informe del IPCC la parte del grupo 3 que se ha ido publicando el año pasado allí el grupo 3 es el grupo de mitigación y analiza las tecnologías de mitigación y yo creo que en GAS son muy optimistas y allí ellos dicen específicamente que la tecnología del hidrógeno verde no está lista para su implementación masiva ni posiblemente lo esté en décadas que yo también creo que es un optimista y entonces sabemos que esto no funciona ni va a funcionar en décadas pero hay que implementar algo que aparentemente no se sabe muy bien por qué y además vamos a explotar la propia estrategia europea del hidrógeno que es un documento de la Comisión Europea reconoce que Europa no se puede abastecer para abastecer el hidrógeno verde no tiene suficiente potencial para producir el hidrógeno para vivir su consumo potencial y eso explica porque Alemania está firmando acuerdos con muchos países de África o de Latinoamérica para que desporten hidrógeno entre ellos y es el modelo que nos quieren aplicar a nosotros pero teniendo en cuenta la cercanía de España a Alemania ya hay varias cuestiones que se plantean si esto de hidrógeno es tan buena idea la primera es por qué Alemania no produce su propio hidrógeno ellos de hecho han tenido un problema al final de su revolución energética en el Simende que tenían un problema parecido que está pasando ahora en España y es que a veces no se puede consumir toda la necesidad que se ha generado ¿por qué lo decíamos? que no hay tanta demanda y se producen los llamados curtailments que son los momentos en los que hay una necesidad y que en España eso está creciendo y que además me acaban acabando con toda la burbuja renovable que se están formando igual que acabo hacia el año 2015 o 2016 con la burbuja renovable que se forma en Alemania que nadie curiosamente se estudia este caso entonces teniendo en cuenta que ellos tienen excedentes de producción renovable porque Alemania tiene excedentes de producción renovable porque no los destinan ellos mismos a producir hidrógeno si tan bueno es y tanto lo quiero no, no, no que lo produzcan en España que literalmente por otro lado países de estos de mierda que la verdad en Panamá pues sí la segunda cuestión es que hombre que aquí se produzca hidrógeno no, 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 en el país más porque el país más es más importante que hay más agua pero el trabajo que hubo en zonas más salidas la producción de hidrógeno compite por el uso de la agua no sería más lógico que les exportemos la electricidad a los que no estamos muy lejos y que ellos que tienen agua de sobra últimamente está un poco peor, pero bueno, producción de hidrógeno no sería más lógico no, además reformamos las interconexiones, lo que se ha dicho siempre ¿qué sentido tiene que producamos aquel hidrógeno con un agua que no tenemos? pues sí que tiene un sentido y es que evidentemente si nosotros desventiéramos la electricidad se pagaría el precio de la electricidad continental europea y ahí no nos podría intimar pero claro, si nosotros lo que hacemos es lo que utilizamos aquí para producir hidrógeno luego claro, es que el mercado de hidrógeno va muy barato es que esto ya lo saben los campesinos, los payeses, los agricultores es que el mercado de la patada va muy barato, se está vendiendo muy mal el plato y te va a comprar el precio que te da la gana, pero tú pierdas energía y te arruinas porque este es el modelo de hidrógeno, alguien tiene que pagarlo sobre costes de hidrógeno y lo que sale el ciudadano alemán es que los pagamos nosotros y aquí curiosamente hay mucha gente dando palmas con las orejas de que qué bueno es esto pero los números no salen a nivel energético y por tanto no pueden salir a nivel económico Alemania quiere coger lo fantástico, les mandamos la electricidad y lo ganan ellos a eso no Bueno, yo creo que hay bastantes reflexiones que hacer al respecto porque al final es un modelo competente, estandilista, colonialista que se aplica a otros países y que ahora se hay que aplicar aquí y eso dejando al margen que como he dicho antes tenemos estos problemas de dependencia en materiales que no tenemos etcétera, etcétera Yo creo que lo que se ha construido es un castillo de la IP es inmenso basándose en esta idea de que vamos a resolver la actual crisis energética porque no nos engañamos, la crisis que preocupa es la energética, no la climática nunca nos hemos tomado en serio la lucha contra el cambio climático y se pretende resolver pues generando zonas de sacrificio la lucha que se está emprendiendo aquí como la que le digo que se emprende en tantos otros sitios son luchas por defensa del territorio, son luchas por defensa de valores que son culturales, que son paisajísticos, que son de biodiversidad y que son de esas otras fronteras ambientales que también son importantes porque son fundamentales para la preservación de la vida que en el fondo es lo que está antecedido tenemos un sistema que lo sabemos, es insostenible lo hemos repetido tantas veces que al final parece que haya perdido valor la palabra sostenible pero hay una cosa que siempre les explico a los estudiantes cuando empiezan a dejar conmigo algo que es insostenible durante demasiado tiempo se acaba volviendo inestable y amenaza con colapsar y esta es la situación en la que estamos estamos llevando a una situación de inestabilidad todos estos problemas que estamos viendo lo que está pasando en Francia Dios lo que está pasando en Francia de lo cual curiosamente yo no sé aquí esto he buscado en la vista que hace y por ejemplo en Cataluña que veo TV3 o alguna vez en otra televisión yo lo que veo es que no se informa de lo que está pasando en Francia en Francia la lucha es porque les quieren subir la edad de jubilación pero hay muchas otras cosas por ejemplo que en medio de la sequía más grande que ha tenido Francia en siglos la joven de Macron y está privatizando el acceso al agua y esto está teniendo mucha contestación y los movimientos que defienden el acceso al agua a los campesinos y demás ¡Ay, qué miedo! los quieren irrealizando los quieren convertir en organización terrorista para irrealizarlos y eso son entre otras cosas las que están pasando en Francia porque hemos sacado a lado y yo también lo tengo a lado porque yo llevo a 20 kilómetros de la frontera con Francia y sin embargo no se habla entonces yo creo que es bastante importante darse cuenta del momento que estamos viviendo estamos en una situación de creciente y inestabilidad porque estamos en una situación de creciente y viabilidad de este sistema socioeconómico que es un sistema socioeconómico que esto pues queda feo decirlo porque ya sé yo que es obsteno y que no gusta criticar el capitalismo pero en el fondo este es el problema de fondo que tenemos el capitalismo es un sistema económico diseñado para crecer infinitamente en un planeta que es fruto y está chocando contra los límites y aunque sea mal todo decirlo pues hay que decirlo y hay que decir que necesitamos un cambio que no es solamente tecnológico y que seguramente ni siquiera es principalmente tecnológico sino que es un cambio fundamentalmente social tenemos que cambiar la manera de relacionarnos entre nosotros y relacionarnos con el planeta y la preservación del territorio y la preservación de los valores naturales y culturales es una cosa producción agrícola para tener alimentos para poder continuar estando en este planeta en una situación que estamos pasando de muy fuertes a ver son las frecuencias que coinciden si, si no, es que yo no soy un tema de posición o sea, si cambian por ejemplo ahora mismo en el Estado español que están fracasando las cosechas del cereal se ha perdido toda la cosecha de Andalucía de Castilla y la Mancha de Extremadura y se va a perder la mayoría de la cosecha en Castilla y León Navarra y nos estamos pensando que no pasa nada porque estamos tanto por hecho que vamos a comprar este cereal en otro sitio y lo que lo vamos a comprar somos unos somos unos ingenuos somos unos dominados nos damos cuenta de la realidad del problema que tenemos y es en este contexto que necesitamos alfombrar el territorio con placas fotovoltaicas y aerogeneradores cuando mejor necesitamos otras cosas y a lo mejor en vez de pensar en el beneficio a un corto plazo de grandes empresas tenemos que pensar en el beneficio a largo plazo de toda la sociedad las cosas que son necesarias para mantener a los vivos yo creo que estas son las cuestiones que nos tenemos que plantear en este momento ¿cómo sabemos este periodero? para concluir con una nota positiva yo siempre recuerdo que se puede hacer un modelo de transición muy diferente a este un modelo que utiliza tecnologías tradicionales de aprovechamiento de energía renovable combinado con materiales modernos y con tecnologías modernos que nos podrían permitir producir lo que realmente necesitamos para poder vivir bien yo siempre cito ciertos estudios que han desarrollado por ejemplo el grupo de Edith Astenberger en la Mercedes de Lausanne en Suiza y otros que muestran que podríamos mantener un nivel de vida muy semejante al que tenemos ahora mismo aquí consumiendo la décima parte de la energía y los materiales que estamos consumiendo aquí y eso es algo que por medio renovables nos podríamos proveer una parte eléctrica otra parte no eléctrica nunca se habla de la renovable no eléctrica y sin embargo esto fue la renovable más importante que se utilizó históricamente y tiene muchos usos y de esta manera podríamos realmente evitar los peores problemas tanto el cambio climático como el resto de las pruebas ambientales que tenemos como la escasez de recursos y demás ese es el cambio que realmente necesitamos y vamos a hacer un cambio del paradigma social y dejar de pedir a los científicos y a los técnicos que inventen fuentes de energía mágicas que no existen para intentar mantener un sistema que es insostenible que se está autodestruyendo y que nos está llevando con él a nuestra tradición gracias por vuestra atención vamos a dar paso A las personas que damos voz Y ser concretas Para que mucha gente pueda intervenir ¿Vale?